Si alguien ve a su alrededor y ve que todos los cisnes son blancos, podría afirmar que todos los cisnes en el mundo son blancos. Pero con solo que existiera un solo cisne negro, esta hipótesis sería falsa. ¿Qué tiene que ver esto con el ateísmo y el humanismo? Muchos dicen que necesitamos de un Dios para ser buenas personas. La verdad es que no necesitamos creer en un Dios para hacer el bien. No necesitamos de dioses para ser empáticos, para dar amor y para hacer buenas obras. La evidencia está en que hay personas que hacen el bien, que son empáticos, que dan amor y que hacen buenas obras y no creen en ningún Dios. Quien dice que para tener un marco moral es necesario creer en seres mágicos, está mintiendo. Porque hay evidencia clara de que esto no es así. Yo invito a los ateos humanistas a demostrar, con el ejemplo, que se puede llevar una vida plena y feliz sin magia ni dioses. Les invito a ser ese cisne negro que rompe las hipótesis de quienes nunca vieron más allá de su pequeño mundo. Cisnes negros que pueden ser más felices, más empáticos y más libres. Que no hacen las cosas por evitar un castigo o ganar un premio, sino simplemente porque quieren ser buenas personas.